Muy bien, ya maestro, ¿estás regresando de qué colegio? Rondobamba, Chupán, gracias, muy bien, ahí estamos, ya te pido a los maestros de Rondobamba, muy bien, gracias, ya se van llegando, y mientras tanto, nosotros bajamos, seguid viajando, vamos Machelo, seguid viajando, ya está el reto, sigue el viaje, ahí está, nosotros somos de Pariapampa, del colegio, ¿qué colegio maestro? Marqués, ¿qué colegio es de Pariapampa? Ah, es de Chile Espinosa, igual, es de Chile, estamos atornando a nuestra sede de monitoreo, que es la mujer de Iamérica, y yo voy a presentar a la reunión de 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 esta experiencia, pienso en el colchón, ¿no? Estamos atornando, aquí hay una camineta que nos está socorriendo de la ruta de Guayuculano hasta Chavinillo, o sea, vamos a ver las rojas, muy bien, también la de Polner García, nosotros estamos esperando café, y prometiste estar en la sede de la reunión de la reunión, y llegamos a la reunión de 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 la reunión, la reunión de 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 la y es que es así de ahí estamos en esta zona sobre la zona y eso es lo que nos vemos en los baños este es el que está y ahí estamos y ahí estamos y aquí también va hacia Chadillo y está por aquí sobre la zona en el carro y al frente está Cáhuac y ahí está Chabinillo ahí está Chabinillo y aquí está Chabinillo y aquí está Chabinillo aquí está Chabinillo aquí está Marcos y aquí está Marcos Gracias. 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 Estamos en el puente de San Juan. En el puente de San Juan. Ahí está el puente. Ahí está el puente. Ahí está. Marcela. La maestra Holanda. La maestra Yoli Navarra. Y Kira, ¿ahí está? Kira lee el mensaje, dice Kira, dice gracias, gracias por el saludo, que Dios nos cuide, y también dice cada momento de sus días abrazos, y Alfredo Ciro Cornelio dice, ¿dónde viene? Gracias por ver el video, y también dice, ¿dónde viene? Gracias por ver el video, y también dice, ¿dónde viene? Gracias por ver el video, y también dice, ¿dónde viene? en el patio, en este caso sí nos han puesto un cobruchón. Y saludos de la Tolva, muy bien, y Araceli dice que besito, nos cuide, gracias a Rosa Araceli, madre de familia de las grandes, vengan con la León Cifradina. Saludos para toda la familia de la Cifradina. Y saludos también a Eleana Patricia León Alvarado, seguidora de las redes sociales, porque estamos aquí en este trabajo de campo. Las redes sociales y a la profesión del colegio, 1984, Neil y Cámara Maíz, muy bien, ahorita estamos aquí trabajando en esta zona de la Unión de Yarú de El Cácero. Y Horfa Chocano Castro también se une a las redes sociales. Gran maestra de la Gran Nacional Soprona del Nivel Primaria y Alex Sandro Díaz Pérez, también saludando y compartiendo con esta transmisión del querido Chavinillo Yaro Vilca, ahí está el paisaje hermoso de esta provincia pujante. Y Walter Esteban Soto dice, la promoción en 1984, el colegio de Milibarizán dice, bien inocentes, siempre alegres, a pesar de la incomodidad del viaje. No, pero acá estamos felices, felices, estamos haciendo colchoneta, dice también, saludos a Verónica, Reta Navapay, estamos aquí en el patio. Alí Chipanago me dice, saludos a Vicente, estamos aquí en Quedas. A Marcel, viste, le está adormeciendo ya. Saludos a todo el equipo de la dirección de general, a Yoni Leandro, a Lucía, también a Sofía Mesa Gran, a Robert Chauvis, a Viviano, que está por Harpo. También estamos aquí con Yolinda Vara, con Marcelo Cantos. También está por otra ruta, la maestra Marilu Gómez. ¿Qué nos falta? Yoni Julio, ya saliendo de Harpo, con Sofía. Debe estar trabajando Diego Viviano por la ruta de Harpo. Saludos a Maglorio Ortiz Rojas, especialista en el gel de Ambo. Muy Manolito, acá estamos por la ruta de Chaminillo. Y María Gavino, a lo mía, también va saludando a Silvia Espinosa. Y Alí Chipana Gómez, mandar los saludos a toda la delegación de la Dirección Regional de Educación de Guadalajara. ¿Ya estamos en qué lugar? Chaminillo. Ya estamos cerca a Chaminillo. Vamos entonces, ahí está la entrada a Chaminillo. Vamos a almorzar. Llegando a Chaminillo. Si hay todavía fuerza, vamos a ver qué podemos conseguir aquí en la ruta de Chaminillo. Estamos retornando del empleo de trabajo que hemos realizado en campo. Los colegas de esta ciudad, buenísimo. Marcelo, existes. Ahí está tuyo también, Marcelo. Y aquí la Maestra Blanca. Feliz de la ida. 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 Y también ahí el Maestro. Que todos los días va hasta dónde? Hasta Chacabamba. Hasta Chacabamba. Mira, qué cosa tendrá Chacabamba que no tenga Pariapampa. Una fuerza poderosa. Ay, nada más, no lo utilicen. Solo los hilos estaban acá. Y... Ay... Hola. Hola Luis. Santiago Guaraca Espinosa. Ya estaba llegando a Chaminillo. Ahorita nosotros. Fíjate, hola. Muy bien. Ahí está de Pariapampa. También me iré con foto. Le hemos ganado caminando. Jajaja. Entonces, nos llegué ya. Arribando a Santiago Espinosa. Final de hoy día. Que es nuestro punto de concentración. La ciudad de Chaminillo. Un saludado a los Moribara. Muy bien. Entonces, ya estamos llegando al restaurante que vamos a poder trabajar. Y Santiago Guaraca. Que nos dice, saludos, maestro. Gracias, Santiago. Saludos, profesor Lino. Cuídense mucho. Gracias, Kira. Estamos acá en nuestra actividad de la Dirección Regional de Educación de Juan. Que es una sección de monitoreo y acompañamiento en la implementación del Currículo Nacional de Educación Básica. Muy bien. Ya llegamos, entonces. Ahí está. Ahí está. Rumer y Alejandro Viviano. También está. Rumer, saluda a la cámara. Transmisión en vivo. Para el Director Regional de Educación. Jajaja. 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 Ahí está. Jajaja. Bien. Ya estamos bajando. Jajaja. Entonces. Y ahí está la maestra. Jajaja. 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 El presidente dice. Nuestro Alfredo Ciro Cornelio. Y estamos aquí. De bajada. Jajaja. Muy bien. Ya. Listo. Gracias. Entonces vamos a. Bien. Buena gestión. Mejor educación. Porque desde hace más o menos. Primero. Tenemos care osnovos que necesitan. he大ito.